Sin cruzar una palabra Sabes justo qué decir Solo con una mirada Tú me logras descubrir Eres tú Mi amor, mi tiempo Mi amor, tu cielo azul Solo tú Solo tú Eterno Mi amor, Jesús Imprescindible Para mí es tu amor Eres mi agua Mi aire y mi voz A donde quieras Que vaya yo voy Eres la llave de mi corazón No me cambio por ninguno Cuando estoy cerca de ti Y me siento el rey del mundo Si te veo sonreír Eres tú Mi amor, mi tiempo Mi amor, tu cielo azul Solo tú Solo tú Eterno 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 Imprescindible Para mí es tu amor Para mí es tu amor Eres mi agua Mi aire y mi voz A donde quieras Que vaya yo voy Eres la llave de mi corazón Eres la llave de mi corazón Eres la llave de mi corazón Como tú nadie sabe tanto de mí Como tú nadie puede hacerme reír Tienes el don de darme tranquilidad y la virtud te escuchas Imprescindible para mí es tu amor, eres mi agua, mi aire y mi voz Pa' donde quieras que vaya yo voy, tienes la llave en mi corazón Imprescindible para mí es tu amor, eres mi agua, mi aire y mi voz Pa' donde quieras que vaya yo voy, tienes la llave en mi corazón No me cambio por ninguna cuando estoy cerca de ti